Hola amiguitos, yo me llamo Tatia y vengo de Músicos por la Salud, pero no he venido sola. Vengo no con uno, ni con dos, ni con tres, vengo con cuatro, con cuatro personitas. Bueno, dos personotas y dos personitas. Es una familia de mamá, papá y dos hermanitos. Una chica y un chico que nos van a cantar, van a cantar para todos y van a cantar conmigo. Bueno, yo voy a cantar con ellos y vamos a cantar para todos ustedes. Una canción que es muy especial y que seguramente la habrán escuchado más de una vez. O no. Hace tin, 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 tin. ¿A que ya sabes cuál es? ¿A que no lo sabes? Pues mira lo que te traigo. Susanita tiene un ratón, un ratón chichitín, que come chocolate. con la cinturón y bolitas de anís. Con la cinturón, un ratón chichitín, que come chocolate. Con la calma a los pies y sueña que es un gran campeón, jugando a la E3. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila un poco y rock and roll, y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Ah, 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 Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís, vuelven cerca del rayado, con la almohadita en los pies, sueña que es un rancón. Soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila un tango y rock and roll, y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís, vuelve cerca del rayado, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. 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 Gracias por ver el video.